Bueno chicos, muyvenidos a un nuevo tutorial y en este vamos a aprender otra forma de como programar los motores que agregamos que no son los de tracción, sino los que agregamos y programamos en el teloperado en el raro caso de que la primera forma no les haya funcionado, entonces básicamente es lo mismo más bien es el mismo fin en el de programar los motores pero con diferentes medios entonces sin más preámbulos vamos a abrir la audio Bueno, esta segunda forma se centra más que nada en lo que viene siendo cuando queremos que un motor vaya en dos direcciones, ya sea hacia adelante y hacia atrás y también en el número de los botones o los botones que queremos programar, cuando queremos programar un botón en específico bueno, yo voy a hacer un motor que ya tengo así que me voy a ir directamente al operado, no voy a hacer un video tan largo creo este, entonces, bueno, por ejemplo, este lanzador que ya ya tengo aquí programado a ese no le tengo que mover nada, no sería necesario porque ese solo quiero que vaya en un solo sentido entonces yo me refiero a estos casos cuando queremos que vayan en diferentes sentidos y tenemos aquí por ejemplo una compuerta OR y también me refiero a esto, el índice de los arrays bueno, comenzando por el índice de los arrays básicamente si no le ponemos ningún índice al array el array solo los sortea dependiendo de su lugar es decir que este es el número 0 1, 2, 3, 4, 5 entonces si yo quisiera escoger el 7 sería este que bueno, en el joystick sería 8, ¿no? porque acuérdense que esto es menos 1 entonces sería 0 o bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entonces igual los botones, el número de los botones los agarramos igual de la misma forma en la driver station como ya vimos en otro video igual en este array sería en esta array sería lo mismo este quedaría 0 1, 2, 3 ok, que es el que programamos para el el acelerador entonces este bueno en vez de usar esta compuerta OR de hecho lo vamos a borrar este como les digo igual lo que queremos es que nuestro robot vaya más bien nuestro motor vaya en dos sentidos ¿no? entonces esto es tan simple como conectar vamos a borrar este 0 y vamos a conectar esta salida aquí esto es literalmente lo único que tenemos que hacer básicamente lo que aquí yo le estoy diciendo a mi como le digamos el código es si yo estoy presionando el botón ¿qué es el botón? es este 1, 2, 3 si yo estoy presionando el botón 3 oh, me faltó aumentar aquí si yo estoy presionando el botón 3 este entonces podemos todo el 60% de la velocidad hacia adelante ¿no? ahora si yo no lo estoy presionando se va a ir a mi falso a mi caso falso ¿no? entonces va a venir aquí ahora si yo tampoco estoy presionando esto bueno ignorando lo de los switches ¿no? imaginemos que no tenemos el switch para no complicarnos más pero si si yo no estoy presionando este botón que es el número 3 se va a venir acá a mi caso falso que es que viene de acá entonces si yo tampoco estoy presionando mi botón número 4 que es el que viene a esta compuerta básicamente también se va a volver a ir a falso y me va a dar 0 o sea que el camino que va a tomar es 0 se va a ir por este cable y va a llegar aquí y el motor va a seguir siendo 0 o sea si no presionamos ningún botón igual va a seguir siendo 0 ahora si yo no estoy presionando este botón pero si estoy presionando este que es el número 4 se va a ir al caso verdadero y mi motor se va a poner al 60% de la velocidad en reversa o al lado contrario entonces este 0.6 toma este camino y se va por acá entonces como pueden ver la otra cosa de este código también es que no permite el caso o más bien el accidente que podría pasar si presionáramos ambos botones ambos botones porque desde el principio si yo estoy presionando este botón nada más me va a tomar mi caso verdadero va a ignorar todo lo que hay aquí que en este caso como yo también estoy presionando mi botón 4 va a llegar a un menos 0.6 pero está ignorando este caso falso nada más quiere el caso que sea verdadero que en este caso es 60% ok entonces ahí eso lo permitiría ir en un solo sentido así que no habría accidentes de presionar los botones y básicamente funciona igual y entonces como les digo lo del array es si no les funciona con los índices solamente quitar los índices y contar aquí este es de 0 1 2 3 4 y así ok claro que aquí el botón 0 sería el 1 la driver station o bueno podemos decir que este es el botón 1 que es la driver station es el botón 2 que es la driver station y así pues y bueno eso sería en realidad todo un video muy corto nada más fue como una actualización o una segunda forma de como programar los botones y ejes que tenemos de los arrays entonces como siempre este cerramos y guardamos y bueno eso fue todo por este video muy corto de hecho y hasta la próxima